La innovación Instrucción por Pares con el apoyo de Clicker tuvo como objetivo interactuar con los estudiantes de manera dinámica, a diferencia de utilizar los textos en secuencia como se hace tradicionalmente. Eso consiste en hacer una prueba de manera individual en la cual los estudiantes deben verificar la lectura de un material. Esa primera lámina se hace de manera individual y posteriormente la misma pregunta interactúan con los compañeros para ver si los resultados que se obtuvieron individualmente tuvieron un cambio con relación al trabajo grupal de los estudiantes. Lo que se quiere con ello es mayor dinámica, mayor interacción entre los estudiantes, entre el conocimiento y el profesor. Bueno, de acuerdo con los resultados tanto numéricos como cualitativos, la aceptación ha sido bastante positiva. Se hicieron grupos focales, se hicieron entrevistas y se hicieron igualmente trabajos cuantitativos en cuanto a determinar el promedio de los cuises. En todos ellos la aceptación fue por encima del 80% y la aceptación personal de los estudiantes en las entrevistas y grupos focales que se les ha hecho indican que hubo una aceptación positiva. Por supuesto, no completa porque siempre hay estudiantes que pueden tener algún desnivel, pero en general la aceptación desde que se implementó la innovación hasta el momento ha sido bastante positiva. Bueno, los resultados con relación a la innovación se muestran en que la aprobación del curso en general en matemáticas básicas donde se aplicó y en cálculo 1 que también se aplicó es un promedio altísimo, es un promedio casi del 90%. Son muy pocos los estudiantes que desertan de la asignatura. Esto ha permitido que haya un buen feedback entre el profesor y los estudiantes y además se utiliza la tecnología como un medio y no como un fin para que eso sirva como facilitador de la aprendizaje de los estudiantes.